Señor, te doy infinitas gracias por tu amor y las bendiciones derramadas sobre mí y mi familia. Querido Dios, dame la gracia de abrazarme a ti cada noche, que mi familia sea también abrigada por tu bendición. Gracias, Señor, por mandar a tu ángel de bondad a cuidar mi sueño. Te ruego que tomes el control de mi vida para tener un descanso tranquilo, un amanecer lleno de tu paz y gracia. Señor, te ofrezco mi descanso, mis alegrías y mis tristezas. Guárdanos y protégenos esta noche. Amén. Buenas noches. Guárdanos y protégenos. Guárdanos y protégenos. Guárdanos y protégenos.